Quería asegurarme de que todos tuvieran un espacio cerrado y pudieran tener privacidad. Siempre que vivas en un espacio diminuto, es sumamente importante que todo tenga un lugar. Hay momentos difíciles, pero creo que realmente superas muchas cosas y descubres muchas cosas sobre ti mismo. Hola, esta es la familia Gossett. Aquí está nuestro autobús. Ven a conocerlo. Bienvenidos al interior de nuestro autobús. De hecho, hoy comenzaremos con la cocina. Por eso creo que lo más importante en la cocina es la cantidad de almacenamiento que tenemos. Tiene todo lo que tenía en mi cocina original. En nuestra casa. Tenemos todo este almacenamiento aquí arriba, que incluso contiene nuestra máquina de hielo, y de hecho usamos vidrio para todo y, lo creas o no, nunca se rompe. Aquí tenemos una despensa llena que nos encanta cocinar. Por eso tener toda la comida que necesitamos y todo para cocinar es realmente importante. Como puedes ver aquí, está completamente abastecido. Nos hace la vida mucho más fácil no tener que ir a ningún lado. Además, cuando estamos fuera de la red, no tenemos que preocuparnos de ir al supermercado. Con demasiada frecuencia solo tenemos nuestra basura que está integrada. Lo cual es realmente bonito. Así como tres cajones aquí que contienen todas nuestras especias. Y luego todos nuestros tenedores y cuchillos e incluso nuestro tupperware se guardan aquí abajo. Tenemos una estufa de gas. Lo cual nos encanta. Pero también he dado prioridad a tener diferentes cosas en las que podamos cocinar. Así que este año compramos esto. Que no sé si mucha gente tiene. Pero es solo una placa de cocina y ayuda a mantener baja la calefacción en el autobús. Eso es realmente lindo. Espera, ¿tienes un frigorífico de 12 voltios? Entonces eso es genial. Por eso siempre está abastecido. Nos gusta asegurarnos de tener siempre toneladas de comida aquí y luego, uj, asegurarnos de construir también un espacio de almacenamiento encima del refrigerador. Así que no hay ningún lugar al que le falte almacenamiento. Así que en realidad tenemos. Este es un mosaico real. Así que no es como un palo debajo. Y optamos por el blanco porque pensamos que iluminaría el lugar. Y luego, para continuar con eso, hicimos estos con estos bloques de carnicero. Y en realidad, se pintaron de blanco y luego se vertió epoxi sobre ellos. Lo que creemos que es bastante bueno. Bueno, entonces decidimos optar por un fregadero enorme. Es gigantesco. Fue muy importante asegurarnos de que tuviéramos suficiente espacio dentro del autobús. Pero para lavar la ropa. Aunque tenemos lavadora y secadora, quería poder lavar la ropa a mano y tener suficiente espacio para poder lavar los platos cuando estemos fuera de la red y tener un balde aquí para poder para hacerlos. Entonces esto fue bastante importante. Sé que muchos espacios pequeños tienen fregaderos pequeños. Y creo que en realidad es muy difícil lavar los platos en un fregadero muy pequeño. Y somos una familia de cuatro personas. Por lo que necesitamos un fregadero grande para hacerlo. Creo que mi parte favorita de la cocina es que está en una situación triangular. Por lo que es muy fácil degustar, cocinar y es muy funcional. Aunque solo tenemos un espacio muy pequeño para caminar, es muy fácil trabajar aquí. E incluso cuando todos somos extranjeros aquí, todo fluye muy bien. Entonces creo que esa es mi parte favorita. Así que hubo muchas cosas que influyeron en que decidiéramos hacer esto. Teníamos gemelos que se estaban graduando de la escuela secundaria y queríamos una vida diferente. Estábamos un poco cansados de las mismas cosas una y otra vez. Entonces queríamos algo pequeño. Nos encanta la idea de purgar, nos gusta tirar cosas y fue una muy buena oportunidad para deshacernos de muchas cosas, incluida nuestra casa. Ambos tuvimos algunos problemas de salud que surgieron durante el año 2021. Y realmente nos hicieron concentrarnos en lo que queremos en nuestra vida, y lo que valoramos, y lo que creemos que es realmente importante. Sí, creo que el momento en que nos envió a todos a casa realmente disfrutamos nuestro tiempo juntos y pasamos todos los días juntos y aprovechamos ese tiempo al aire libre. Entonces pensamos, descubramos cómo hacer esto todo el tiempo. Bien, ahora estamos en la sala de estar, que es un área agradable y acogedora para nuestra familia. Tenemos un sofá de aproximadamente 5 pies y medio, lo cual es genial. De hecho es muy cómodo. Estas almohadas las hemos usado para almacenamiento adicional. Estos tienen todo nuestro equipo para la nieve y todo lo que contienen. Debajo de este sofá tenemos un montón de espacio de almacenamiento para guardar todas nuestras cosas. No lo usamos con tanta frecuencia. Esta es probablemente mi parte favorita de nuestra sala de estar, que es nuestra nueva mesa. Hacíamos esto cada vez que volvíamos a casa, pero en realidad teníamos una chimenea que estaba aquí. Así que decidimos desecharla y pusimos un calentador diésel, y luego, hum, todavía podemos acceder a todo el almacenamiento que hay aquí debajo. Así que guardamos todos nuestros filtros de aceite y refrigerante y todo lo que necesitamos para la pintura, algunas herramientas adicionales. Hum, guardamos todo debajo allí y es muy fácil llegar a él. Dicho esto, cada vez que añadíamos nuestro calentador diésel, no nos dábamos cuenta de cuánto iba a calentar el autobús. Realmente mantiene este lugar cálido. Solo tenemos uno que está aquí atrás en esta parte del autobús, pero puedes sentirlo hasta la parte trasera cada vez que lo tenemos puesto. Es bastante impresionante, y también tenemos un montón de almacenamiento aquí. Entonces en cada lado guardamos todos los artículos para nuestro perrito, y mi esposo trabaja desde el autobús aquí. Así que en realidad, tenemos una oficina completa. Entonces todas nuestras computadoras y pantallas adicionales están aquí. Y luego encima del televisor, tenemos nuestro sistema estéreo completo, que tiene parlantes fuera del autobús y también dentro del autobús, para que podamos encenderlos y apagarlos en cada ubicación, lo cual es genial. Escuchamos música casi todos los días durante todo el día. Tenemos una televisión en el autobús. Mucha gente no tiene televisores en sus autobuses, pero pensamos que era bastante importante. Esta es nuestra casa. Teníamos una pareja, un cada vez que teníamos nuestra casa grande, y creemos que es importante tener un ambiente hogareño y poder acurrucarnos y ver películas también un viernes por la noche. De hecho, esta es mi habitación favorita de todo el autobús. Entonces cada vez que diseñaba el autobús y su distribución, comenzaba con esta sala. Nuestras niñas son muy importantes para nosotros, y queríamos asegurarnos de que tuvieran un lugar que sintieran como suyo, que fuera lo suficientemente grande para ellas, y que tuviera todo lo que necesitaban. Así que cada una de las niñas, tiene una litera doble con mucho espacio para ambas. Y luego debajo de cada uno tienen almacenamiento. Por lo que cada uno tiene un cajón más pequeño que guarda todos sus libros, y luego cada uno tiene un cajón grande para toda su ropa y es súper organizado. Agregamos ojos de buey en su dormitorio, lo cual creemos que es genial. No hemos visto, no creo, ningún otro autobús con ventanillas, pero simplemente añade un poco de fantasía a su habitación. Así, las chicas tienen una zona de escritorio en la que ambas pueden sentarse cómodamente. Tienen taburetes que en realidad sirven como nuestra ropa sucia, por lo que ponen la ropa sucia allí, lo cual es bastante impresionante. De hecho, simplemente los leemos para que sean mucho más cómodos. Ahora nos aseguramos de poner tableros perforados en las paredes para que puedan poner todos sus materiales de arte, o en realidad, cualquiera de sus pequeñas chucherías, porque quiero que tengan sus cosas, pero realmente no quiero que sea un caos. Me gusta que las cosas se vean limpias y ordenadas, y creo que cuando vives en un lugar pequeño, es extremadamente importante que todo tenga un hogar. Otra cosa realmente genial que hicimos es que tuvimos que construir esta parte y la pusimos en el vacío aquí mismo, así que es genial. Tampoco he visto ningún otro autobús con eso, pero los huecos de las ruedas están justo debajo de aquí. Así que en lugar de dejar que este espacio se desperdicie, en realidad ponemos una aspiradora allí para que podamos barrer todo hacia abajo y barrer todo y luego y luego, se fue. El autobús a comprar costaba alrededor de 15.000. Se distripó y se levantó el techo. Para nosotros era muy importante encontrar un motor Cummings en nuestro autobús escolar. Era muy importante tener un autobús mecánico. Quería poder arreglar piezas y no tener que preocuparme por nada eléctrico. Creemos que cuesta un poco más por adelantado encontrar ese autobús, pero fue muy importante para nosotros. Creo que se invirtieron 60.000 de dólares para la construcción real y le hicimos algunas mejoras y ese tipo de cosas, pero creemos que definitivamente vale cada centavo. Volviendo por el dormitorio de las chicas. De hecho, estamos en nuestro baño. Es un espacio bastante pequeño, pero funciona perfectamente. Así que quería asegurarme de que todos tuvieran un espacio cerrado y pudieran tener privacidad. Entonces aquí hay una puerta corrediza. De hecho, aquí hay una puerta corredera que se cierra completamente en el baño. Entonces no. No veo nada aquí, y luego el área de chicas también se cierra. De esa manera, todos tendrán privacidad cuando la deseen. Somos grandes taparrones. Nos gusta ducharnos todos los días, pero tenemos una ducha con azulejos, así que usamos los mismos azulejos que se usaron en la cocina. Tenemos un cabezal de ducha grande y bonito, así que creo que obtenemos como un galón y medio por minuto. Así que guardamos cuando estamos fuera de la red, lo cual es bastante bueno. Entonces tenemos un tanque de agua dulce de 75 galones. Nuestro calentador de agua calienta muy bien, y por eso tenemos mucha presión aquí. Así que sí, las lluvias ocurren todo el tiempo. Hum, un baño de compostaje. Tenemos un fregadero diminuto aquí atrás, porque como dije, tenemos el grande en la cocina, y es genial solo para cepillarnos los dientes y lavarnos la cara y las manos y toneladas de almacenamiento, porque creo que sabes que así es como yo ruedo. Entonces todo esto está extremadamente organizado. Esto básicamente alberga el baño completo, que había en una casa normal que está justo aquí. Estamos en el último dormitorio del autobús, que es el dormitorio de mi marido y yo. Tenemos una cama tamaño queen que es más pequeña que la que teníamos antes. Realmente quería una cama tamaño king aquí, pero no era posible porque quería asegurarme de que también tuviéramos una lavadora y secadora. Poder lavar nuestra ropa es realmente importante. Me gusta limpio. Sé que parece un poco loco, pero me gustan las cosas ordenadas y limpias. Entonces aunque vivimos esta vida y estamos fuera de la red y en estos, ya sabes, lugares sucios e increíbles, realmente me gusta tener nuestra casa limpia. Y también quería asegurarme de que tuviéramos un armario aquí para nuestra ropa. De hecho, tenemos la ventana original del autobús que todavía funciona para poder abrirse. Aquí tenemos un mini split que es genial porque no solo enfría, sino que también calienta. Y debido a que tenemos estas puertas corredizas, podemos cerrar las puertas que cierran los dormitorios para que el aire permanezca solo en estas habitaciones mientras dormimos por la noche, lo cual es excelente para la eficiencia. Entonces debajo de la cama es donde guardamos todas nuestras baterías. Tenemos cuatro 200 baterías de litio que están debajo de nuestro sistema Victron también. Entonces es un gran lugar para guardarlo. Es fácil llegar si hay algún problema. Estamos buscando agregar más baterías, lo cual creo que todo el mundo siempre quiere agregar más baterías, pero de todos modos, ahí es donde está alojado todo, por lo que es agradable y de fácil acceso. Creo que hay momentos difíciles, pero creo que realmente superas muchas cosas y descubres muchas cosas sobre ti mismo y lo fuerte que eres como persona. Entonces, esos pequeños contratiempos y ese tipo de cosas que dan miedo, creo que disueiden a mucha gente de hacerlo porque se preocupan mucho por ese tipo de cosas, pero simplemente las superas. Sigues adelante y las resuelves. No creo que nadie esté completamente preparado excepto para dar el paso y realmente no reflexionamos sobre las cosas a las que hemos renunciado, perdido o que ya no experimentamos. Es que hay tanto que experimentar en el camino que realmente eclipsa el resto. Ya sabes, estas nuevas experiencias y nuevos lugares y estas nuevas personas que conocemos son bastante sorprendentes. Y creo que si quieres algo nuevo y quieres crecer como un ser humano, creo que esta es la mejor manera de hacerlo. Viajar es asombroso. Todo el mundo debería hacerlo. Gracias por venir a nuestra casa. Esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Gracias.